Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, pedirles disculpas porque esta charla va a ser en español. Así que cualquier cosa, voy a tratar de hablar despacio. Cualquier cosa que no se entienda, me preguntan. Quiero agradecer a la gente de este evento por aceptar esta propuesta. Voy a estar presentando una tool, open source, que desarrollé hace algunos meses, que se llama Debug Watchdog for Linux. ¿Quiénes de acá trabajan con GDB? Bien, bueno, esta tool tiene que ver un poco con eso. La idea es hablar de estas cuestiones. Les voy a contar un poco qué me motivó a trabajar en esto. Algunas cuestiones de cómo funcionan los debuggers y cómo es la API de debugging en el kernel de Linux. Después vamos a estar hablando de la implementación de la solución. Algunas cosas que tienen que ver con la arquitectura, más de ingeniería. Y después, si nos da el tiempo, vamos a estar haciendo una demo. Un poco sobre la motivación. Estaba trabajando con un framework de testing en Java. Este framework tiene múltiples capas y múltiples scripts. Y lo que hace, básicamente, es spawnear procesos de Java Virtual Machine. Y cada una de estas Java Virtual Machine ejecuta un caso de prueba. Una particularidad es que los casos de prueba son de corta duración. O sea, los tests ejecutan y terminan rápido. Y la necesidad que yo tenía era la de devaguear la Java Virtual Machine ejecutando estos casos de prueba. ¿Cómo devagueamos en Linux? Tenemos dos posibilidades. Si tenemos un proceso en ejecución y conocemos su process ID, podemos atachar el debugger a ese proceso. Es el comando que ven ahí arriba. Otra posibilidad es lanzar el proceso desde el debugger. Como, por ejemplo, vemos ahí abajo. Hay una sola API de debugging a nivel de kernel. Y esa API es ptrace. Estas dos posibilidades de devaguear un proceso a nivel de kernel tienen que ver con dos flags diferentes y una sola syscall, que es la syscall de ptrace. Atachar un debugger es el flag ptrace attach. Y lanzar un proceso desde el debugger tiene que ver con el flag ptrace traceme. ¿Cómo funciona ptrace traceme? Básicamente, lanzar un proceso en Linux es ejecutar dos syscalls. La primera es fork, que lo que hace es copiar el proceso que está en ejecución. Y la segunda es execb, que reemplaza la imagen binaria por la de un binario ejecutable que está, por ejemplo, en el file system. Entre medio de estas dos syscalls se ejecuta la syscall ptrace con el flag ptrace traceme. Se retorna enseguida, pero la próxima vez que se ejecute execbe, el proceso que ejecuta execbe va a terminar siendo devagueado. Y su parent va a terminar siendo el debugger. Teniendo estas dos formas de devaguear un proceso y volviendo al caso original que motivó este trabajo, la pregunta es cómo podemos aplicar estas APIs en ese caso original. Sabemos que se van a spawnear procesos de Java Virtual Machine, pero no sabemos quién los va a spawnear, ni cuándo, ni cuánto tiempo va a durar el proceso spawneado. Los va a spawnear alguna de las capas del framework de testing. Pero si nosotros quisiéramos lanzarlo desde el debugger, tendríamos que lanzar el intérprete del script del framework de testing y después habilitar una opción en GDB que es follow fork. Y cada vez que el intérprete del script del framework de testing forké, seguir al hijo. Eso es un proceso que se podría hacer, pero tiene una cierta complicación. La opción de atacharnos a un proceso no nos sirve porque estos procesos que se spawnean viven muy poco y no sabemos cuál es el process ID en principio. Buscando en Google y en Stack Overflow en particular, encontré esta solución. Esta solución es un script en Bash, muy sencillo, que lo que está haciendo es continuamente poleando la lista de procesos en el sistema y si encuentra que uno de los procesos que estamos buscando está en esa lista, parcea su process ID y lanza un GDB atachándose a ese proceso. Ahora vamos a ver por qué una solución de este tipo no era suficiente para este caso. Buscando en Mac, hay un debugger que es LLDB y este debugger ofrece un feature que es wait for, donde básicamente especificamos el proceso que estamos queriendo debugger. el debugger queda esperando que se lance en algún momento y apenas se lance se va a atachar a ese proceso. En este caso, es el proceso YES, el que estamos buscando. Este proceso lo único que hace es imprimir Y en STDOUT y básicamente lanzamos LLDB esperando por ese proceso. En la otra terminal lanzamos el proceso y vemos ahí que el debugger lo encontró y se atachó. ¿Cuál es el problema que estamos viendo acá? Antes de que el debugger lograra atacharse a ese proceso, se imprimieron algunas Y en STDOUT. Esto quiere decir que el debugger no logró atacharse desde el principio mismo de la ejecución del proceso. O sea, se atachó en algún momento, pero ya se ejecutó una parte de ese proceso. Esto es uno de los problemas que tiene el script de polling. Si queremos devaguear el proceso desde el comienzo, esta solución no nos va a servir. El siguiente problema que tiene LLDB y que también tiene el script de polling es este. Si el proceso vive muy poco tiempo, por ejemplo, el proceso LS en este caso ejecuta muy rápido, el script de polling o LLDB en este caso, no lo logra atrapar. O sea, terminó la ejecución y no lo logró atrapar. Bueno, un poco esta herramienta viene a solucionar estos dos problemas. Si nos da el tiempo, vamos a hacer una demo. Pero básicamente lo que estamos viendo ahí es binarios ejecutables que estamos monitoreando. En este caso, barra bin.ls y barra user barra bin.ls. En otra terminal lanzamos diferentes procesos LS y la tool logró estopearlos a todos. Una vez que los tenemos estopeados, podemos lanzar un GDB para devaguear ese proceso. Ya fue realiciada hace poco la versión 1.1. Está para x86-64. La tool tiene una parte que es dependiente de la arquitectura, pero sería muy fácil portarla a otras arquitecturas. Fue probada en Fedora. Hay gente que la utilizó en Ubuntu también. Licencia GPL. Pueden ver en ese GitHub el código y la documentación. Y las contribuciones son bienvenidas, obviamente. ¿Cómo detectamos que un proceso es lanzado? Bueno, hay diferentes formas de lanzar un proceso. Puede haber una interfaz gráfica, puede haber un daemon, puede haber una terminal, un script. Podemos hacerlo desde el IPC. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en libc, un proceso va a ser lanzado ejecutando exec.be, que es una función de libc, que básicamente rapea la syscall. Una posibilidad que tendríamos es modificar libc y hookear la función exec.be. El problema de hacer esto es que no todos los procesos serían lanzados a través del IPC. Por ejemplo, piensen en un binario ejecutable dentro de un container, capaz que no va a utilizar la libc global del sistema, o piensen en un binario ejecutable que linkeó el IPC dinámicamente, estáticamente, perdón. No todos los procesos serían capturados de esta manera. La otra dificultad que tenemos con este approach es que si nosotros modificamos un recurso persistente, en este caso un archivo en el file system, tenemos que hacernos cargo de restaurar el original cuando la aplicación termina o cuando hay una falla inesperada en el sistema. Y ese es un problema en el que probablemente no nos queramos meter. Una cosa que estaría bueno es utilizar algo como la variable de entorno ldpreload, que básicamente permite especificar un path prioritario para ir a buscar una librería, en este caso libc, y no modificar la libc original del sistema. Pero el problema de este approach es que no sería global, sería para una terminal específica. Independientemente de cómo se lance un proceso, lo que sabemos es que sí o sí se va a ejecutar la syscall exec.be. Y la idea en este approach es hookear sysexec.be en espacio de kernel. ¿Qué es una syscall? Bueno, básicamente es una instrucción de la arquitectura que tiene la particularidad de que cuando es ejecutada, el procesador pasa a estar en modo privilegiado y pasa a ejecutar una rutina de atención de esa syscall que va a estar en espacio de kernel. El thread, imagínense que viene ejecutando en espacio de usuario, ejecuta esta instrucción y pasa a ejecutar en espacio de kernel una rutina que atiende esa interrupción. Bueno, hay dos stacks, un stack en usuario y un stack en kernel. Normalmente las aplicaciones no ejecutan las syscalls de forma directa, sino que utilizan wrappers del IPC. Los wrappers en general son muy sencillos. En algunos casos pueden aportar algo más de lógica, pero generalmente son sencillos. Obviamente un binario ejecutable podría ser la syscall directamente si respeta la interfaz binaria que en este caso el kernel especifica. Eso es cómo se van a pasar los parámetros, en qué registros, cómo se va a obtener el valor de retorno, etc. Así es cómo se ve exec.be en libc. Ese es el wrapper de exec.be en libc. Y ahí está la instrucción syscall en x86-64. Hay más de una instrucción para ejecutar syscalls. Esto es una que se utiliza actualmente en esta arquitectura. Esta instrucción lo que hace es, como ya les comentaba, pasar el procesador a modo privilegiado. El registro RIP o el instruction pointer que venía apuntando a espacio de usuario se mueve al registro RCX. Y obviamente en el registro RIP se tiene que cargar la dirección de la rutina que va a atender la syscall en kernel. Esa dirección se obtiene de un registro especial, que es ese de ahí, IA32, etc. Y obviamente ese registro especial solo puede ser leído o escrito cuando el procesador está en modo privilegiado. Eso es por un tema de seguridad. Y el hecho de que ya esté cargado en ese registro la dirección de atención de syscalls es por un tema de performance. Bueno, el registro de reflags pasa a R11 y el stack pointer no es salvado por la instrucción de la arquitectura. O sea que el software tiene que encargarse de salvar el stack pointer y apuntar a un stack de kernel. En el archivo entry underscore 64 de kernel se especifica la interfaz para ejecutar syscalls. Hay cuestiones que tienen que ver con la arquitectura y hay cuestiones que tienen que ver específicamente con el sistema operativo, en este caso Linux. Por ejemplo, el hecho de que el número de syscall vaya en el registro RX es algo que la arquitectura no lo dice, sino que lo dice el kernel de Linux. Cuando se entra a una syscall, lo primero que hace kernel es pujear casi todos los registros al stack. O sea, salva casi todos los registros en el stack. Estos registros conforman la estructura PT underscore RX. Después se hacen un montón de cosas y finalmente se hace un call a la rutina apuntada desde la tabla de syscalls. Básicamente tenemos una tabla de syscalls con punteros a la implementación de cada una de las syscalls. Como les comentaba anteriormente, en el registro RX va el número de syscall. Entonces, básicamente lo que tenemos es desde la base de la syscall table, utilizando el número de syscall y multiplicando por 8, porque es el tamaño de cada entry en esa tabla, llegamos a la rutina que va a atender esa syscall. Bueno, así se ve la tabla de syscalls con el debugger. Por ejemplo, de referenciando las entradas, podemos ver que la primera es read, la segunda write, open, etc. Y así se ve a nivel de source. O sea, así se forma la tabla de syscalls. Y si se fijan ahí, hay una particularidad en exec BE que hay un agregado al final que es ptrx. Y ahora vamos a ver por qué exec BE tiene esto y las demás syscalls no lo tienen. En la mayoría de los casos, lo que tenemos en la tabla de syscalls es un puntero a la implementación verdadera de la syscall. En el caso de exec BE, tenemos un puntero a un stab previo. Si se fijan ahí, el stab previo se llama ptrx sys exec BE. Es un pedacito de código muy chiquito, un trampolín, que hace dos cosas. Lo primero que hace es, carga en el registro RAX la dirección de la implementación verdadera de exec BE, en este caso. Y lo segundo que hace es, jampea a la rutina stab ptrx 64. En particular, va a ir a un slow path dentro de esta rutina. Este slow path lo que va a hacer es guardar unos registros extra en la estructura ptrx que vimos al principio. Básicamente, esos registros son rbx, rbp y los registros entre r12 y r15. Se guardan en la misma estructura del principio. Y después de hacer eso, se llama a do syscall 64. Y como ven ahí, al final en ese código, en do syscall 64 se vuelve a hacer un call a la tabla de syscalls utilizando el mismo número de syscall del principio. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a ir otra vez al stab previo. Y del stab previo, otra vez vamos a ir a do syscall 64. O sea, estamos yendo por el mismo camino de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Que en do syscall 64 esta vez vamos a ir por el fast path. Hay un truco en assembly para darse cuenta que a través del call stack que ya pasamos por ahí una vez. O sea, que el flujo dentro de do syscall 64 la segunda vez va a ser diferente. ¿Y cuál va a ser? Va a ser un jump a rx que básicamente en rx está la implementación verdadera de exec.be en este caso. Bueno, ¿por qué se hace todo esto? ¿Por qué no es directo? Básicamente la interfaz binaria en C especifica que la función llamada tiene que encargarse de guardar estos registros si los fuera a modificar. O sea, es responsabilidad de la función llamada. Normalmente en el kernel esto no se hace por un tema de performance. Pero en este caso sí vamos a necesitar salvar estos registros extra. Bueno, hasta acá vimos cómo funcionan las syscalls y ahora lo que vamos a ver es cómo juquearnos a las syscalls. O sea, cómo poner código nuestro en el medio de la ejecución de las syscall. Tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es escribir la tabla de syscalls en la entrada de exec.be y apuntar hacia una función nuestra. Hacia una función que esté en un módulo que nosotros levantamos. La segunda posibilidad es escribir la implementación verdadera de exec.be sobre escribir las instrucciones que están allí y poner un jump o un trampolín a nuestra función en nuestro módulo. Lo que tenemos que hacer obviamente es restaurar las instrucciones que estaban donde sobre escribimos porque no queremos corromper el estado de la memoria ni de los registros. Esto funciona como si fuera un software breakpoint. Creo que las dos posibilidades son viables pero en este caso fui por el lado de sobre escribir la tabla de syscalls porque la idea es escribir lo menos posible kernel fuera de nuestro módulo. Si nosotros levantamos un módulo y después escribimos memoria de kernel en diferentes lugares corremos el riesgo de crashear el sistema. O sea lo que queremos es minimizar lo que nosotros tenemos que pachear dentro de kernel. Obviamente en este caso vamos a estar escribiendo memoria redownly y si fuéramos por el approach de pachar la implementación de execb estaríamos escribiendo memoria ejecutable y redownly. Ahora si nosotros escribimos la tabla de syscall y apuntamos hacia nuestra rutina el problema que tenemos es que no se van a ejecutar los stubs previos que estaban en el código original. Y eso va a implicar que no vamos a tener los mismos valores en la memoria. O sea no vamos a haber salvado esos registros que había que salvar. Y obviamente estamos corrompiendo la memoria en este caso. El approach que vamos a tomar es el siguiente. Vamos a levantar un módulo en kernel vamos a escribir la tabla de syscalls y vamos a apuntar a un stubs previo nuestro que es ese que podemos ver ahí. Hace lo mismo que hace el stubs original con la diferencia de que en el registro Rx va a poner la dirección de exec.be hook y no la dirección de exec.be original. Y luego champea stubs.pt.rex64 y sigue el flujo normal que vimos anteriormente. El flujo normal en algún momento va a devolver la ejecución a nuestra función exec.be hook. Y en ese punto ya tenemos ejecución de código antes o después de exec.be original. Podemos hacer cosas antes llamar a exec.be el original y hacer cosas después. Podemos modificar los parámetros ya tenemos control absoluto ya interceptamos exec.be en ese punto. Con esta misma técnica podríamos interceptar cualquier otra syscall. de hecho eso da como lugar para hacer cosas bastante creativas si a alguno se le ocurre alguna idea. algunos problemas que hubo que resolver en este proceso. Los kernels actualmente en las distribuciones modernas tienen randomización del espacio virtual de direcciones por lo tanto la ubicación de las funciones la ubicación de la tabla de syscall la ubicación de exec.be original varían de boteo en boteo. lo que necesitamos es resolver esos símbolos saber dónde están esas funciones o esos datos en runtime. Y para eso hay una API de kernel que se llama kallsems todas las distros modernas compilan kernel con kallsems obviamente es una API privilegiada y básicamente nos permite dos interfaces para consultar la ubicación de símbolos una es en barra proc y otra es a través de una función que es kallsems lookup name esta función es muy parecida a dlsim los que han trabajado en espacio de usuario acá vemos por ejemplo a través de barra proc podemos consultar que el símbolo syscall table está en esa dirección obviamente precisamos saber dónde está syscall table porque ahí vamos a sobreescribir de la misma forma podemos ver que sysexecbe está en esa dirección y eso lo precisamos saber porque desde nuestro hook vamos a llamar a execbe original otro desafío que se presentó tenemos que escribir áreas de solo lectura obviamente el kernel no está pensado para que sobreescribamos la tabla de syscall tenemos dos posibilidades una posibilidad es modificar los permisos en las tablas de páginas y habilitar el bit de escritura dentro de esa pte entry en la tabla de páginas otra posibilidad más fácil es modificar un bit del registro CR0 que es un registro de control del procesador obviamente este bit lo podemos modificar porque estamos ejecutando con el procesador en modo privilegiado y a través de este bit podemos escribir podemos habilitar la escritura independientemente de los permisos de la protección de la memoria este es un resumen de todo lo que conversamos hasta acá en el punto 1 tenemos un proceso que ejecuta exec ve en el punto 2 vamos a la tabla de syscalls utilizando el syscall number para ver cuál es la implementación de exec ve lo que tenemos ahí es una entrada sobre escrita que apunta a sysexecve stab pt reg eso es algo que está en nuestro módulo o sea nosotros cargamos un módulo en kernel e hicimos que la tabla de syscall para exec ve apunte a una función stab dentro de nuestro módulo en el punto 4 volvemos al flujo normal el flujo normal otra vez pasa por el mismo lugar y otra vez va a la tabla de syscalls y otra vez va al stab hookeado pero cuál es la diferencia la diferencia es que la segunda vez vamos por el camino rápido y el camino rápido en el punto 9 devuelve el control de la ejecución a sysexecve hook que es lo que el stab previo cargó en el registro RAX una vez que estamos en sysexecve hook en el punto 10 y 11 hacemos la llamada a sysexecve original bueno esto es lo que comentamos recién y en este momento tenemos interceptado execve la pregunta es cómo ponemos ese proceso nuevo a ser devagueado en el caso de que sea el proceso que estamos buscando en el caso de que sea la java virtual machine en este caso tenemos dos posibilidades en la primera posibilidad lo que hice fue inyectar una llamada a ptrace antes de ejecutar sysexecve inyecté o sea force a que se haga una llamada a la syscall ptrace con el flag ptrace trace me y después se llamó execve original este approach funcionó pero el problema que tuvo es que el debugger del proceso nuevo el debugger de la java virtual machine fue el parent fue su parent entonces no es gdb en este caso es el intérprete del framework de testing el que pasa a ser el debugger y una vez que un proceso está siendo devagueado no podemos empezar a devaguearlo con otro proceso básicamente puede haber un solo debugger entonces el proceso fue estopeado pero cuando quería atacharme con gdb me decía que el proceso ya estaba siendo devagueado así que este approach no funcionó el segundo approach fue enviar una señal sig stop desde kernel al proceso y esta señal tiene la particularidad de que no puede ser handleada y el proceso al cual se le envía en el momento que se despierta y pasa a ejecutar en espacio de usuario inmediatamente va a atender esta esta señal y se va a detener y una vez que tenemos un proceso detenido si le podemos atachar gdb bueno algunas cuestiones más de la arquitectura de la solución tiene los siguientes componentes hay un módulo de kernel escrito en C obviamente hay una librería en espacio de usuario para manejar ese módulo y después tenemos un caso de prueba funcional y tenemos una interfaz gráfica en QTS++ así se ve la solución el proceso de la interfaz gráfica a través de la librería ejecuta IOCTL para comunicarse con el módulo y el módulo ahora vamos a ver por qué eventualmente tiene que comunicarse en el sentido inverso con el proceso en usuario y lo hace a través del envío de señales CUSER1 y después tenemos ahí un nuevo proceso que ejecuta exec B pasamos por los hooks que vimos anteriormente y el módulo le envía una señal de SIGSTOP para detener al nuevo proceso y después un GDB se puede atachar para debayarlo el módulo el módulo se carga dinámicamente se requiere esta capability obviamente o un usuario privilegiado hay una única instancia del módulo cargada y un único owner desde espacio de usuario y si este owner muriera otro proceso puede tomar ownership del módulo el módulo tiene diferentes threads o procesos que están ejecutando exec B hook obviamente no todos van a ser detenidos porque estamos monitoreando ciertos binarios ejecutables hay otros que los tenemos que dejar pasar y por otro lado tenemos el owner del módulo que está ejecutando IOCTL de configuración y obviamente precisamos sincronizar estos threads en el módulo la comunicación librería módulo el módulo expone un device character sobre el cual se pueden ejecutar esas IOCTL obviamente inicializar y finalizar podemos monitorear o desmonitorear binarios ejecutables a través de su path y hay una IOCTL para obtener la lista de procesos que fueron detenidos por el módulo en el otro sentido hay una comunicación asincrónica porque el módulo cuando estopea un proceso pinguea a la librería para decirle que consulte la lista de procesos estopeados porque hubo un nuevo proceso que fue estopeado esto es para evitar que la librería tenga que estar haciendo polling de nuevos procesos un problema que tuve es cómo descargar el módulo o sea cómo apagar este feature de forma segura básicamente lo que uno pensaría es lo siguiente restauramos el valor de la tabla de syscalls el valor original y descargamos el módulo pero el problema que tenemos es que puede haber algún proceso que leyó el valor antes de la restauración en la tabla de syscalls y después se descargó el módulo o sea que ese proceso va a saltar a ejecutar en memoria desmapeada porque el módulo ya se fue hay dos soluciones una es no descargar nunca el módulo y simplemente hacer que sea inocuo y la otra posibilidad es poner algún timeout que permita que todos los procesos que leyeron la tabla de syscalls antes de restaurar el valor original terminen de ejecutar bueno esto voy a pasarlo rápido porque la librería básicamente implementa funcionalidad análoga al módulo o sea son las mismas funcionalidades tiene un thread específico que lo que está haciendo es esperando por cuser1 y consultando la lista de procesos estopeados obviamente la señal cuser1 no puede ser utilizado en el proceso donde está la librería antes de pasar a la demo les pregunto dudas bien vamos a hacer una demo entonces lo que tenemos acá es una máquina virtual que la estamos devagueando desde el host tenemos un debugger de kernel que es gdb acá atachado y en esta máquina virtual tenemos la tool y en este caso está habilitada y está monitoreando los binarios barra bin ls y barra user barra bin ls o sea cualquier cualquier lanzamiento de estos binarios sea a través de una terminal o a través de una interfaz gráfica o a través de un daemon o de la forma que fuera van a ser estopeados por esta tool vamos a hacer por ejemplo acá la prueba de lanzar uno de estos binarios y podemos ver acá que esos procesos fueron estopeados al principio mismo de la ejecución después podemos matarlos continuarlos o lanzar un gdb para devaguear uno de esos procesos y podemos ver acá haciendo un backtrace que estamos devagueando el proceso desde el comienzo mismo desde el símbolo underscore start en el dynamic loader ahora lo que vamos a hacer es vamos a estopear kernel con el debugger les voy a mostrar cómo está en este momento la tabla de syscalls con la tool habilitada notan algo raro en esa tabla de syscalls esas entradas son alrededor de la syscall número 55 lo que podemos ver es que algunas de esas syscall empiezan con fff 8 1 algo y hay una en particular que es la 59 que tiene una dirección bastante diferente a las demás esa entrada en la tabla de syscall es la que sobre escribimos esta de acá está apuntando a nuestro módulo en espacio de kernel obviamente lo que podemos hacer por ejemplo es de referenciar una instrucción para que el debugger nos ayude y nos diga cuál es el símbolo y ahí podemos ver que el símbolo de esa entrada es exec b stab ptr hook ahora lo que vamos a hacer es poner un breakpoint en ese lugar y vamos a poner también un breakpoint en la función hook verdadera ahora yo voy a continuar kernel y estos dos breakpoints pueden saltar por diferentes binarios ejecutables que se lancen en el sistema de hecho van a saltar por cada uno de los binarios ejecutables que se lancen algunos de esos van a ser para bin ls o sea algunos de esos van a ser los que estamos monitoreando y otros no nos interesan y los vamos a dejar pasar ahí continuamos vamos a un terminal y lanzamos un nuevo proceso y ahí saltó el primer breakpoint o sea ese nuevo proceso ejecutó un exec b y tenemos el debugger breakpoint en ese lugar lo que podemos ver es que qué es lo que se cargó en el registro rx en el registro rx cargamos cesec b hook y lo que hacemos ahora es dejar que continúe el flujo normal una cosa que les voy a mostrar antes es cómo está el call stack en este momento el call stack tiene solamente entry syscall 64 que es la función que dispaché a syscall en kernel vamos a continuar y otra vez salta este breakpoint y se va a cargar lo mismo en el registro rx pero lo que podemos ver ahora es que el call stack tiene algo más tiene ducyscall 64 en el medio básicamente este es el loop que vimos al principio otra vez vamos al mismo código pero esta vez el call stack es diferente y cuando nosotros ahora retornemos al flujo normal vamos a ir por el fast path y ahora si llegamos finalmente a csexecbe hook y en este punto lo que vamos a hacer es primero ejecutar csexecbe original y finalmente si el binario es el binario que estamos queriendo estopear le vamos a mandar una señal de sig stop voy a poner un breakpoint en ese lugar y y en ese momento se va a mandar una señal al proceso y se va a estopear el proceso barra bin ls bueno voy a sacar los breakpoints que se va o la do lo que se va o 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 Y ahí tenemos el proceso estopeado. Bueno, eso es todo. Voy a estar acá en la vuelta si alguien quiere hacer preguntas o algo en este momento. Bueno, muchas gracias.